...no piso nada más que pensar por sí mismo, que aunque no nos queden permitir, nos como trabajadores metemos a nuestra fuerza de trabajo, pero tenemos derecho a pensar y actuar como nos consideremos que tenemos que pensar y actuar. Hoy estamos aquí, defendiendo el resto, ayer tenemos que pasar la falla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!